Hace unos días, en el Nido de las Águilas, en Tijuana, fueron detenidos por la Policía Municipal 10 personas, de las cuales 8 eran migrantes. La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, había afirmado que eran criminales que habían agredido a los policías. Esto durante la rueda de prensa que ofrece cada semana la presidenta municipal. Vea, vea, se dice que en los ojos se ve cómo es la persona, pero creo que no necesitamos verle los ojos para ver el tipo de maleantes que son. Cualquiera de estos maleantes que usted se encuentre en su camino, sin duda, no van a dudar en hacerle daño. Y esto no sería posible, esta detención no sería posible si un vecino de la calle América, en el Nido de las Águilas, no hubiera llamado al 911 o utilizado el botón morado. Apenas este jueves, el fiscal de Baja California aclaró los hechos que se suscitaron en el Nido de las Águilas y confirmó la identidad de las 10 personas detenidas, de las cuales 8 eran migrantes. Una vez que se llevaron a cabo los actos de investigación, podemos comunicarles que 8 de esas 10 personas no son criminales, sino que se trata de personas provenientes de los estados de Jalisco, de Michoacán y de Nayarit, con el propósito de cruzar a los Estados Unidos. Es importante saber además que la condición de ser migrante no es un delito, es un derecho que tienen las personas para planificar sus vidas en los lugares que consideren que sean mejores para el desarrollo de su actividad personal, familiar y de trabajo. Dos de estos otros sujetos, en efecto, son, de acuerdo a las investigaciones, presuntamente responsables de haber agredido con armas de fuego a los oficiales de policía. Según activistas, las declaraciones de la alcaldesa sobre las personas en contexto de movilidad son desafortunadas. Esto no es nuevo y no por eso justificamos que pase, pero sí ha habido en el trayecto de muchas declaraciones de diferentes funcionarios, desde el presidente de la república hasta nuestra funcionaria municipal, Montserrat Caballero, declaraciones criminalizadoras, como la que realiza hace unos días respecto de la apariencia y en donde ya menciona que se les ve la maldad a las personas en los ojos y que son malandros, fue la palabra malandros que utilizo. La verdad es que hay que tener mucho cuidado con las declaraciones que hacemos, porque son vidas, son personas, tienen derechos humanos, tienen, en el remoto caso de que los hubiesen encontrado delinquiendo, porque eran presuntos en ese momento responsable, pues siempre hay que tener que, la presunción de, este, la presunción de inocencia siempre debe estar por delante como un derecho humano. Tijuana es una ciudad de destino de migrantes donde muchos por necesidad se quedan a vivir en esta zona y en el pasado era considerada ciudad santuario. Informo en Tijuana para KSY50 en San Diego, Julio Vásquez y Yolanda Morales.